Buenos días, agradecimiento a todos los docentes, padres de familia, alumnos de la República de Honduras que después de 36 años de labor en este centro, pues mi esposa ha sabido manejar lo que es la educación, también el centro educativo. Yo recuerdo en los años que yo estuve acá, en 1990, no había dos aulitas, verdad, gracias a la gestión de Jesús López del siglo, chungo, gracias, gracias, y mi esposa fue la primera maestra que llegó acá, entonces en 1980, que venga a este centro educativo, vaya manteniendo tan lindo como está en este momento. Es amirable, le hemos puesto de ejemplo a esta escuela, toda esa labor de la profesora, porque si pudimos ver en la entrada, esta escuela siempre ha mantenido nítida, ni una hoja de un árbol ensucia lo que es esta área verde. Sí, es admirable, yo siempre he dicho que la escuela de la Universidad de Honduras es un ejemplo a seguir. Pero, yo lo paso hace 35 años que he estado con mi esposa María Eter, verdad, y desde ese comienzo ella se empeñó con trabajar por este centro educativo, en el cual, pues, dejó su vida, dejó su tiempo, dejó hasta los sábados y domingos, verdad, la gente despejando de los hijos de nosotros, pero ese es el trabajo que hace uno de los docentes, verdad, nosotros educativos, y yo creo que más que merecido, vamos a ver nada. Gracias, padres de familia, que están presentes, gracias a todos los estudiantes. Gracias, padres de familia. y mantenerlo de la mejor manera. Gracias, Amor. Gracias, Amor. Bien, estamos aquí con la homenajeada, la profesora María Esther Estrada. Profesora, hoy un momento inolvidable que marca la historia de su vida. ¿Qué nos puede decir? Pues simplemente agradecer primeramente a Dios porque me ha permitido culminar mi labor educativa tanto como directora como docente. Porque agradezco grandemente a todas aquellas personas que me apoyaron durante mi estaría aquí, padres de familia, alumnos, exalumnos, a todas las autoridades educativas, mis compañeras, tanto de la escuela como del instituto, por todo el apoyo que me dieron. Porque sin un apoyo uno no puede realizar bien su trabajo. Son 36 años que dediqué a esta institución y creo que cada docente que se retira de la educación debe ser homenajeado. Porque ya no se agradece la labor que se realiza como docente. Y eso se debe tener muy en cuenta. Hemos visto a unos niños como entristecidos, como felices. La verdad, no se puede describir lo que ellos aparentemente le... Yo le pregunto, ¿qué le puede decir a la profesora? Que no nos deje, dice. Pues sinceramente, a veces duele dejar. Duele dejar la institución donde yo empecé, donde me desarrollé como directora y donde mis hijas estudiaron. Pero sí tiene que culminar porque uno también necesita descansar después de un tiempo de ardua labor. Porque sí, creo que lo desempeñé de la mejor manera. Para que el día que yo me retirara, pues me retirara muy satisfecha de lo que había dejado y de lo que había hecho en la institución. Ese legado que deja en la institución, nosotros siempre hemos puesto como institución modelo en cuanto a la cuestión del aseo personal de la escuela nítida. Que habiendo árboles, profesora, no se encuentra ni una hoja en lo que es el área verde. Pues esas son prácticas pedagógicas que se realizan dentro de la institución. Hace poco fuimos felicitados y creo que yo dejo un legado tanto en los alumnos como en los compañeros. Esto debe de continuar. Porque que yo me vaya no significa que la escuela va a decaer. Al contrario, creo que todos deben de tomar lo mejor de mí e imitarlo. Y lo que no les gustó de mí, pues, olvidarlo. Así que yo invito tanto a los padres, alumnos y maestros que sigan con esa labor dentro de la institución. La Escuela República de Honduras merece esto y mucho más. Gracias, profesor, y felicidades. Y ojalá, pues, que logre asimilar todo, porque sé que es difícil. Es difícil, pero créanme de que uno ya se va satisfecho. Y solamente le pido a Dios que me dé vida para poder disfrutar la jubilación, poder viajar.